Bueno, señores, con nosotros está el doctor Marino Elceví, que viene a invitarnos a la inauguración de la Casa Museo del Movimiento Popular Dominicano. Marino Elceví Pineda, un gran jurista. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta oportunidad de estar aquí y poder decirles, a través de este programa que tiene tanta cobertura y audiencia, que el próximo miércoles, es decir, mañana a las 5 de la tarde, se va a inaugurar una Casa Museo de Recuerdo Histórico y Cultural del Movimiento Popular Dominicano. ¡Uy, qué bien! Hemos conseguido la misma casa en el año de 1960, el 20 de junio de 1960, se inauguró el MPD. Lo hemos logrado gracias a la condescendencia de la dueña y, claro, advirtiéndole en este caso lo que iba a suceder en 1960, 20 de julio. Dicen que fue Trujillo que lo admitió. Con Trujillo, es correcto. López Molina. En este caso vinieron Máximo López Molina, Andrés Ramos Peguero, Francisco Ramos Peguero y otros que se unieron inmediatamente. ¿La dirección exacta es? Duarte 12, al lado donde quedaba el antiguo Cinemax. Al lado del Max, sí, es cierto, sí, sí. En el barrio chino. En el barrio chino. ¿Y qué habrá que hablar de este museo? ¿Y cómo va a funcionar? Ok, este es un... Que una vez locales se lo desarticularon, la bala volvieron. Sí, sí, bala volvieron, entró a palo y a tiro. Y José Daniel Ariza, que está vivo, fue de los que protegió ese local y que va a estar con nosotros. Ay, qué bien. Van a haber muchas fotos ahí de gente. Sí, sí, sí. Y los traidores van a estar ahí. También. Blanco Bernal. Todos los que, de alguna manera, no cumplieron su tarea. No, estoy preguntando. Estoy preguntando. ¿Cómo va a funcionar? ¿Eso va a estar abierto diario? Esto voy a empezar a hablar de música. ¿Cómo va a funcionar el museo? ¿Va a estar abierto diario al público? Y va a haber gente de indígena. El local va a ser un espacio cultural histórico. La foto del Moreno tiene que ser la principal y más grande. ¿Perdón? La foto del Moreno. También. Aunque es importante decir, por lo que me dice Cayetano, Rodríguez del Prado. Rodríguez del Prado. Monchín Pinedo. Don Monchín Pinedo. Y René Sánchez Córdoba. René Sánchez. René Pobrene. El comandante Arias, que fue jefe de la guerrilla, junto con Manolo Tantano. Ellos me han informado siempre de los datos. Pero esa gente tiene que dejar esos recuerdos históricos. Pero Cocuyo y Fafa. A mí, ellos tienen que ir. Porque fueron parte de todos. Los cinco de la BPD. Claro. Los cinco de la BPD. Señor Marino. Cocuyo y Fafa. Yo estaba presente para una pregunta a nivel. ¿Y Cocuyo va a ir? El movimiento popular dominicano para la democracia del país. Tomando en cuenta jóvenes de 18, 28, quizás hasta de 35, que no tienen... Esa información. No vibran entre... Bueno, Trujillo Vivo, ir a la Duarte, que en aquel entonces era la calle José Trujillo Valdés, que tenía en el centro unos árboles y donde parecía un bulevar en aquel entonces. Yo recuerdo, muchachos, y pararse allí y vociferar las atrocidades del régimen. Había que tener, primero, una convicción y, segundo, una ruptura con el régimen. Trujillo necesitó de la presencia del movimiento popular dominicano... Oxigenarse. Para combatir las sanciones y el fracaso que había tenido con la tentativa de asesinato de Rómulo de Tancor. Entonces, aprovechó la llegada del MPD y puso en libertad a todos los presos del 14 de junio, que eran hijos todos de muchos funcionarios de él, que fue también un revés para el régimen, cuando se da cuenta que los hijos de sus funcionarios son los que le adversan con respecto al devenir político histórico del régimen que ya entraba en una fase, diríamos, de desgaste. Por la actuación de un hombre muy fatídico que se llamó... ¿Cómo funcionará el museo en el país? Tenemos experiencias de museos administrados por el sector privado, por ejemplo, el de la Resistencia, el museo también Villarpar, por ejemplo, pero tenemos otras experiencias públicas. El Museo de León allá en Santiago. Exacto. En este caso, ¿cómo va a funcionar? El de la Resistencia son 18 y están divididos en dos a muerte. Sí. Bueno, pero eso... El tiempo le mete un pedido a la Valle del Centro Peregrino. Es verdad. Es una de las mejores familias. A muerte, tirándose de todo. Una familia, ¿eh? Como siempre. El museo está ahí. Pero tirándose de todo. Como siempre. Sí, está bien. Sigue, Merino. Y nada más son 18. Sigue, Merino, que es la derecha que está hablando. Lo que nosotros... Y el museo está. Pero matándose. Y funciona bien. Diciéndose horrores. Lo que pasa es que está sentado a mi derecha. Por lo que está en eso. Pero, Merino, en este caso, ¿cómo va a ser? Lo que sucede como punto de importancia y una gran pregunta. Eso debe ser, y es el objetivo de quienes se han congregado por ello, un espacio de discusión, un espacio de reencuentro histórico y además un espacio de recoger documentaciones. Por ejemplo, los manifiestos que sucedieron en favor que dio el MPD, los periódicos Libertad de esa época, que hay mucha gente que la tiene. Pero eso, señor Merino, hay que ponerlo en valor. Hay que presentarlo de una manera que sea agradable a los nuevos y a los viejos. Y de hecho tiene un costo. Si es público, usted dice, va por el presupuesto de cultura. Pero este no es el caso. Entonces, ¿qué iniciativa? ¿Cómo va a funcionar? O por el momento va a ser un esfuerzo que podría ser museo. Es correcto. Pero no hay... En principio, vamos a abrir el espacio. Vamos a dar el sentido de lo que queremos. Y tenemos una frase como el MPD vino en el año de 1960. Lucha interna o Trujillo siempre. En este momento de tanta dificultad y de tanta adversidad, desde el Estado, desde las instituciones privadas, y dentro del mismo concepto de lo nacional, con respecto a nuestros vecinos y los problemas en la migración haitiana, nosotros entendemos que el grito del espacio cultural es resistencia interna o corrupción siempre. Porque el país tiene que advertir que tenemos que regirnos por reglas, como dicen ustedes aquí todos los días. Y tiene que haber consecuencias. La gente, aquí usted viene a trabajar a las 5 de la mañana, y no es posible que una serie de granujas que no trabajan, vivan de la manera tan opípera, tan deslucida y tan ofensiva para todos nosotros, habiendo gente como esta del MPD, que lo dieron todo y andan por ahí sin nada, y lo único que ofrecieron fue su vida, y estar preso en la 40 y estar preso en los 12 años de Balaguer. Y alguno perder la vida. Y mucho, la mayoría. La vida, la violencia, la familia, la libertad. ¿Cuándo es la inauguración? Mañana a las 5 de la tarde estará allí un gran recuerdo. Ojalá que ustedes vayan. En el mismo local donde se fundó el movimiento popular dominicano. Esa casa, hay una historia interesante. Era de un señor apellido Lavandier, que la alquiló y cuando vio la connotación, hizo una publicación que la tenemos en el periódico, la vamos a encontrar. Que él no sabía que esa gente le iban a hacer eso. En este caso, la dueña, la señora Rodríguez, sí sabe que nosotros vamos a hacer eso. Pero se mantiene igual la fachada. Y tenemos un contrato. La fachada va a ser igual. Se mantiene igual. El local del MPD. Lo único que le vamos a poner allá arriba. El letrero. El letrero. Pero no el local. No le vamos a poner el letrero del movimiento popular dominicano. Sino del museo. Sino del museo casa histórica del movimiento popular dominicano. Porque los que están en el movimiento popular dominicano tienen un partido y hay que respetarlo. Y ese es su espacio. Pero esto es un espacio. Ah, esto no tiene que ver directamente con el MPD como partido. Exactamente. No tiene que ver directamente. Esto es un espacio cultural. Ah, eso es importante. E histórico de reencontrar a estas personas. Eso es importante. ¿Y la casa entonces está alquilada o se la donó? Ah, está alquilada. Y no aceptamos donaciones de más de 10 mil pesos para que se ponga a hablar y devolvemos su cuarto. No queremos nadie que nos venga a faltar. Es el espíritu de la ley de reglamento electoral. Gracias Marino. Gracias Marino. Muchísimas gracias Marino Alcedio. Le tengo una pregunta al Danilo, ecólogo. Así es que se dice. ¿A quién? Eurica Bral. Experto en Danilo. Sí, ¿qué pasó? En estos gobiernos de Danilo se generan grupos, tendencias, que si el grupo de Lonel, que si el grupo de Danilo... Y está prohibido los estatutos del PLD de los grupos. Eso pasa. Pero no se respeta la ley, se van a respetar el estatuto del partido. ¿A quién se refería Leonel cuando dijo? Cuando goberné, goberné para todos los pledeístas. Y nunca formé grupos. Nunca fui parte de ninguna fracción, de ningún grupo. Siempre traté de mantenerme por encima de eso. Y nunca lo necesité. Le dijo, siempre vi el PLD como una familia. Y cuando me decía, fulano es de tal grupo, yo respondía, no me importa. Primero es del PLD. ¿Por qué él dice eso ahora? ¿Por qué le dijeron que el danilismo es que va a decir que es el candidato? Eso es una estrategia de mi punto de vista de Leonel. ¿Por qué le dijeron? ¿De Leonel o de Danilo? No, de Leonel. Porque Danilo ha gobernado para todo el país. Decir la verdad. Es cierto, o sea, él nunca fue parte de un grupo, pero había un grupo de él. Lo que dirigía a Fulgautista. O sea, Leonel nunca fue parte de un grupo, pero había un grupo de él. Eury, yo lo diría bien. Yo no quiero darles la respuesta. Doctor, ¿cómo está callado? Este país no necesita ni grupo de Danilo, ni grupo de Leonel. Lo que este país necesita es un cambio de sistema. Exacto. Ciudadanos que se comprometan con el cambio. Con una economía, como dice aquí la luz, todos los días, donde solamente un grupo de familias recibe ese 7%, aunque sube y crece la economía. Y hay un grupo de pobres que viene dentro de ese país. ¿Qué es el sistema nos lleva a donde está Venezuela? No, eso no es. Hasta ahí no. Hasta ahí no. El sistema se basta por sí mismo. Ahora, ¿tú sabes cuál es el sistema con la competitividad? Doctor, lo que nos lleva a donde está Venezuela. Los ricos no quieren que compiten con ellos porque los oligopolios no quieren que compiten. Doctor, el endeudamiento y la impunidad. Marilo, ¿qué nos lleva a donde Venezuela? 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 Marilo, en el fondo, aquí en la otra. Endeudamiento y impunidad. Marilo, tenemos 15 años creciendo. A Venezuela y Haití nos lleva. Pero creciendo los ricos. No, Danilo está muy bien. Danilo está muy bien. Y ya me fuera.